Música Como quisiera volver a ser ese niño de antes Están celebrando ayer y cumpliendo 460 años con actividades y por supuesto con muchísimas actividades en las escuelas y en las instituciones educativas que ustedes saben que en la mayoría el acto se ha pasado para esta semana entre hoy, mañana y pasado para poder preparar cosas bonitas como siempre los docentes estamos acostumbrados y también la promesa de lealtad a la bandera que este año será en las instituciones educativas no se reunirán en los diferentes municipios tal el comunicado que ha llegado desde el Ministerio de Educación desde Dirección de Áreas y desde Supervisión a los Equipos de Conducción así es que bueno será seguramente la próxima semana pasadito el 20 de junio Música Establecemos inmediatamente comunicación y esta vez con la profesora Estela Mas que como siempre nos elige, nos escucha y nos trae hermosas invitaciones y actividades profesora un gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buen día, Ale, muchas gracias muchas gracias por siempre estar atenta a todo lo que vamos desarrollando desde diferentes instituciones para poder compartir con nuestros colegas y con estudiantes avanzados de los institutos de formación docente o de la universidad así que bueno, muchas gracias por esta comunicación y esta oportunidad Bueno Estela, como siempre te digo para mí es un gusto, es un honor que nos elijas que permitas a través de esta comunicación nos permitas difundir toda la hermosa tarea que ustedes están realizando docentes muy comprometidos, apasionados, trabajadores, investigadores que seguramente a través de tu imagen nosotros transmitimos a nuestros alumnos estas emociones y a través de las neuronas espejos tus alumnos también tendrán tu forma de ser y tu dinámica y sí, espero, espero espero que tomen lo mejor, lo mejor de uno realmente uno lo hace con mucho cariño, con mucha vocación y bueno, espero que podamos dejar huellas positivas en las trayectorias de nuestros estudiantes eso, esa es la idea yo siempre me despedía de mis alumnos en los grupos con huellitas, viste huellitas de piecitos y huellitas con corazoncitos como que dejamos huellitas de amor y eso es lo más importante bueno, que bueno mira Estela, se viene el séptimo encuentro nacional de música y educación contanos sí, efectivamente este año también vamos a ser parte de la grilla de actividades presenciales en las diferentes sedes del Momusi que es el movimiento de música para niños y niñas son ocho sedes activas las que están presentando actividades en diferentes lugares de nuestro país y bueno, San Juan, que es región cuyo está presente también con su propuesta en el marco de los 25 aniversarios de la asociación Momusi es una asociación sin fines de lucro y este año celebra su 25 aniversario así que muy contentos de ser parte de estas celebraciones y bueno, y el lema de este séptimo encuentro nacional de música y educación del Momusi es 25 años de canciones para las infancias así que bueno, a partir de la canción que es un recurso que utilizamos todos los docentes ya sea de inicial, primaria también bueno, los docentes de secundaria toman como disparador la canción muchas veces los textos literarios inspiran y permiten desarrollar un montón de temáticas bueno, a partir de la canción se van a estar trabajando un montón de actividades propuestas, talleres así que bueno, muy contentos de de bueno, poder cursar una invitación que está prevista para el 25 de junio sábado 25 de junio del corriente año de 8 y media a 2 y media de la tarde en lo que es el departamento de música la escuela de música calle Félix Aguilar 387 Norte vamos a estar trabajando con diferentes actividades pero el plato fuerte es un taller que tiene que ver con el acto escolar como una oportunidad para hacer música entre todos y acá no cierra a lo musical solo para expertos o para profesionales que se dediquen a la docencia y la música sino a los docentes en general que participan del acto escolar y bueno, Martín Kiefer que es un profesor que viene desde Buenos Aires él es director del Conservatorio de Junín magíster en didáctica de la música trae una propuesta muy interesante en donde, bueno trabajo interdisciplinario, activo, dinámico que bueno, nos va a sacar un poco de estos días que hemos estado transitando de tensión y de, bueno ya lo creo nos ha movilizado bastante bueno, creemos que que la patria la hacemos entre todos y con el granito de arena desde las aulas podemos en fin, tal vez transformar un poquito la realidad así que bueno, el acto escolar es el que nos convoca va a haber una intervención musical del grupo Aponcho también y una muy bonita apertura que va a ser de manera mixta porque hay una parte que es virtual la apertura oficial de lo que fue Momusi el 14 de mayo y también una introducción a estos 25 años y como, bueno San Juan ha estado presente y va como creciendo a la par del Momusi así que bueno acredita esta actividad 10 horas reloj con evaluación final es una actividad que realizamos desde el departamento de música perdón así que ese certificado lo expide la facultad de filosofía ha sido declarado este encuentro de música y educación del Momusi y en San Juan, región Cuyo de interés social educativo y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia y bueno está destinado a docentes en general docentes de música profesores de educación inicial primaria público en general estudiantes avanzados Estela, estudiantes bien estudiantes avanzados también los estudiantes del departamento de música por ser responsables de la actividad pueden participar sin cargo bien pero abierto a los estudiantes de todos los profesorados desde ya que bueno y aclararles esto con el arancel que se abona forman o sea empiezan a ser parte del Momusi como socios benefactores así que es un aporte más allá de la actividad porque bueno Martín Kiefer viene sin cobrar honorarios entonces bueno esa compensación digamos la hacemos bueno este arancel para cubrir gasto de transporte y bueno y con esta oportunidad de poder apoyar al Momusi que bueno es una asociación que bueno se encarga de fomentar difundir la música y el arte para los niños claro que es tan bonito no es cierto es una forma tan bonita quienes tienen oportunidad de escucharlos a ustedes es una experiencia maravillosa la que ustedes también cuando ustedes interpretan en Aponcho pero la asociación en sí que valioso es el aporte como trabajan para la música mira Estela y como deben hacer para inscribirse para mayor información bueno para recibir información pueden recurrir a las redes Momusi San Juan que estamos en Instagram y estamos en Facebook pero si no pueden inscribir un correo electrónico yo se los dicto Momusi San Juan arroba gmail.com repito Momusi San Juan arroba gmail.com y bueno van a ahí consulten vamos a evacuar todas las dudas que tengan y hay dos formularios un formulario para docentes públicos en general y otro para los estudiantes los estudiantes del departamento de música estudiantes de institutos de formación docente bueno que se comuniquen por correo para bueno darles instrucciones con respecto a la inscripción pero bueno espero que puedan participar ser parte de este de esta actividad que hacemos con tanto cariño de manera desinteresada porque consideramos que el Momusi este movimiento de música para niños y niñas trabaja por el arte para el arte y los más chiquititos que bueno a veces están un poquito postergados porque bueno como son chiquitos este cualquier cosa con cualquier cosa los entretengo pero bueno la idea es poder generar contenidos que sean acordes a las edades de los más chiquititos y bueno y estamos en esta en este camino de aprendizaje y también colaborar con los docentes que muchas veces no tenemos recursos o estrategias metodológicas o alternativas para llevar al aula que a veces se nos acaban las ideas esto es una renovación es tomar aire fresco porque bueno Martín Kieffer es un destacado músico pero aparte pedagogo bien lo tuvimos presente y por eso está ahora de manera presencial porque él dio una conferencia muy interesante sobre la canción en el marco del quinto encuentro nacional de música que fue virtual en pandemia en 2020 y las supervisoras quedaron encantadas con él me dijeron y por qué no lo traes a Martín presencial y bueno por eso él propone este taller que bueno está muy bueno y estaría genial que todos puedan ser parte de esta experiencia mira Estela ya don Ismael nos ha tocado el timbre nos tenemos que ir al recreo pero ¿dónde va a ser este 25 de junio? aparte por supuesto se inscriben se informan y todos los pasos previos ¿en qué lugar? ¿en qué espacio físico? ayer se va a desarrollar las actividades de este séptimo encuentro se va a desarrollar en la escuela de música o departamento de música en calle Félix Aguilar 387 norte es a la vuelta del auditorio perfecto bueno tal vez han pasado sino a la vuelta del auditorio por calle Félix Aguilar van a encontrar la escuela de música o departamento de música sino bueno el email acuérdense momusisanjuan arroba gmail punto com nosotros vamos a estar atentos a las preguntas como no vamos a estar reiterando esta invitación éxitos para este taller el acto escolar como una oportunidad para hacer música entre todos y la presencia bueno de este destacado pedagogo y músico que bueno si los supervisores y los directores de área te han dicho que lo traiga debe ser muy bueno y es importante que los docentes no se lo pierdan así es muchísimas gracias Ale y bueno un abrazo a todo el equipo ahí que permiten que salgan al aire con tantas cosas lindas me encantó conta como siempre con nuestro espacio para difundir todas las cosas buenas que ustedes hacen también hasta luego gracias gracias un abrazo hasta luego dialogamos con la profesora Estela Más ella es profesora de música invitándonos a este séptimo encuentro nacional de música y educación y en ese momento